Vamos a analizar la situación de la pandemia de COVID-19 en México, cuando el número de fallecimientos ya se acerca a los 300 mil y se acercaron a 26 mil los contagios en un solo día, muy cerca de la cifra máxima de la segunda ola. Este viernes más temprano, esto decía el presidente de México sobre la variante Omicron. Es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro. El virus no hace tanto daño como las otras variantes. Sí, hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos. Le recuerdo que estamos a 67 fallecimientos de esos 300 mil de esta pandemia en el caso de México en cifras oficiales. Vamos a revisar esta declaración del presidente y la situación con Lorian Jiménez Fibi, doctora en Ciencias Médicas y jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lorian, qué bueno tenerte, pues preguntarte qué opinas tú, cómo, digamos, desmenuzas lo que ha dicho el presidente. Qué barbaridad. Muy buenas tardes, Gabriela. Gracias por la invitación. Pues es muy lamentable que haga este comentario y sobre todo es muy irresponsable que venga de la autoridad máxima una desinformación de este nivel. La gente necesita saber, Omicron no es más leve que otras variantes, es decir, no hay nada que nos indique que la variante en sí tiene alguna característica que produzca una enfermedad menos agresiva que cualquiera de las otras variantes, incluyendo Delta. Seña de esto es que hay que ver hacia los países que ya están viviendo la ola Omicron durante ya más días que México. Y por ejemplo, Estados Unidos está reportando ya por arriba de 125 mil hospitalizaciones en su territorio, queriendo decir que en los próximos días va a rebasar su pico máximo de hospitalizaciones. Canadá ya rebasó su pico máximo de hospitalizaciones y en Europa, países como Francia, España, Reino Unido, están todos presentando un Italia. También es repuntes importantísimos que van, si bien no en la misma vertical, un poquito con más pendiente, pero las hospitalizaciones están aumentando de forma realmente muy alarmante. Entonces, cuidado con esta falsa narrativa de que Omicron es menos agresiva porque no es verdad. Claro, la gente que está vacunada, pues para eso son las vacunas. La gente vacunada va a padecer la enfermedad de forma menos severa que la gente no vacunada. Pero quienes no están vacunados van a padecer COVID-19 con la misma severidad que la gente padeció COVID-19 con cualquiera de las otras variantes. ¿Estás diciendo que la tendencia que lleva México porque se están acelerando los contagios, veremos situaciones o se sugiere por la estadística situaciones más complejas en una semana, dos semanas más? Sí, desde luego. El día de ayer ya los contagios rebasaron la primera y segunda ola que tuvimos de contagios en México y quedamos a muy poquito de superar ya la tercera ola también. El día de hoy se estará superando ya la tercera ola en términos de contagios y las hospitalizaciones. Pero hay que esperar, es decir, llevó a México solamente dos semanas, dos semanas aumentar el promedio móvil, vamos a decir, el promedio de contagios diarios hasta 11 mil 500. Vamos a decir, esto nos llevó solamente dos semanas, llegar a un promedio de 11 mil 500 contagios. En la primera ola, no la primera, perdón, la segunda ola, hacer esto mismo llevó ocho semanas. En la tercera llevó nueve semanas. Entonces, ahorita no vamos a ver las hospitalizaciones porque cronológicamente todavía no esos casos que se están dando, pues va a tener que pasar por lo menos dos semanas y media o tres para que empecemos no solo que esas gentes terminen hospitalizadas, sino que esas hospitalizaciones se reporten. Entonces, vamos a ver otra vez una carga hospitalaria tremenda por el número de contagios que se están dando en nuestro país. Es cosa de tiempo nada más. Oye, y preguntarte, estamos vacunados, está la vacunación, pero también hay rezagos en vacunaciones de quienes han recibido una primera dosis y están esperando la segunda. ¿Cuánto quienes no tienen ese refuerzo están todavía protegidos o baja a cero ese nivel de protección mientras esperan que llegue o el refuerzo o la segunda dosis? Sí, bueno, muy importante pregunta. Quienes tuvieron, quienes padecieron COVID anteriormente y no están vacunados, no tienen ninguna protección. Esas personas son igualmente susceptibles que alguien que no se ha vacunado y que no ha padecido COVID. Ahora, una dosis de vacuna no está protegiendo contra la variante Omicron. Si tienen una sola dosis de vacuna, considérense tal vulnerables como quien no se ha vacunado. Quienes tienen dos dosis, la eficacia de todas las vacunas disminuyó sustancialmente con la variante Omicron, que es muy evasiva de la inmunidad. Claro, nadie se queda en ceros. No es que evada por completo la inmunidad. Tienen algo de protección, pero no se considera que es suficiente protección para realmente impactar de esa manera sobre hospitalizaciones y muertes. Se requieren tres dosis para tener alta protección contra Omicron. Florian, se me acabó el tiempo. Qué barbaridad. Te mandamos un abrazo. Te vamos a convocar la próxima semana porque hay mucho que decir en relación con el caso de México y la información que nos entregas. Gracias. Al contrario, mucho gusto.